En este video te voy a explicar un poco lo que vimos en el curso de pizza. Empezamos. Bueno, fue un curso de 4 días, 20 horas, un curso profesional de pizza donde vimos diferentes técnicas. Técnicas sencillas, técnicas un poco más avanzadas, método directo, método indirecto. Trabajamos sobre masas con larga fermentación, por ejemplo. Trabajamos masas con harina integral, método semidirecto con la masa vieja, con prefermento, viga y polish. Para conocer un poco más las diferentes masas que uno puede hacer en el mundo de la pizza. Hablamos de la receta, de los varios componentes. Realizamos recetas de 24-48 horas. Y ya el segundo día, empezamos a realizar nuestras primeras pizzas. Entonces, nos enfocamos sobre cómo extender, cómo condimentar la masa, y al mismo tiempo, obviamente, cómo cocinar. Hablamos de diferentes hornos, de diferentes amasadoras. En este caso, esta masa la estamos realizando con la técnica de la viga. Fue fermento muy interesante para el mundo de la pizza. Vimos un poco cómo manejar la masa, sobre todo masas un poco más hidratadas. Cuál es el manejo, cuáles son los tiempos de fermentación adecuados. En este curso, la mayoría de las personas ya estaban en el mundo de la pizza y querían actualizarse sobre algunas técnicas un poco más avanzadas, sobre algunos temas en particular. Esto es el resultado de la pizza con viga. Las primeras pizzas con viga, con una hidratación del 70%, cocinada en un horno eléctrico. Esto es el Pulish. Y con esta masa realizamos un producto muy especial. Fueron cuatro días de trabajo, cuatro días de capacitación. Invito a todas las personas que les gustaría profundizar el mundo de la pizza que ya tienen una empresa. Les dejo aquí en la descripción todos los datos para que me puedan contactar en WhatsApp y realizar una asesoría privada o una asesoría grupal si están en Bogotá, Colombia. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.